Hoy en una noticia de último minuto, hasta ahora habría una fuga en la cárcel de Talca. Son imágenes desde Talca que nos llegan, cárcel que está muy cerca del estadio El Fiscal. Está Miguel García en línea de Maule.cl que nos va a informar. Miguel, cuéntanos la noticia, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días en línea Maule.cl. El intento de fuga que sería el segundo que protagoniza al menos un interno de la cárcel de Talca ubicada acá en el sector de la calle Alameda Libertador Bernardo Siguen entre 12 y 13 Poniente. Tal es así que tuvo que llegar un numeroso contingente de funcionarios de carabineros para realizar lo que es el cierre o diríamos estudiar lo que es los cuatro puntos cardinales de la cárcel de Talca. Tanto por 2 Poniente con Alameda, 3 Poniente con Alameda, sector de calle 3 Norte con 2 Poniente y también el sector de Diagonal con calle 3 Norte ante la eventualidad que este imputado, este interno, accediera hacia la parte exterior. Lo que no ocurrió sería un intento de fuga, habría accedido a los techos. Tal es así que tuvo que arribar hasta el interior nuevamente el trabajo del antimotines de la cárcel para poder bajar a este interno y realizar la investigación correspondiente. Tal es así, Rodrigo que ingresó hace pocos minutos hasta el interior de la cárcel el alto mando de la prefectura de carabineros de Talca, el comandante Vargas, para tener mayores antecedentes. Decíamos que es el nuevo intento de fuga de la cárcel, puesto que hasta algunos días, hace pocos días atrás, dos internos durante la noche intentaron también fugarse de la cárcel accediendo hacia los techos. Tuvo que desplegarse al interior piquetes antimotines de gente de María, la llegada también masiva de funcionarios de gente de María, aquellos que se centraban descansando, que estaban fuera de turno y que tuvieron que también apoyar las labores al interior del centro presenciario. También Carabineros se ubicó en la parte del... ¿Qué te escucha, Rodrigo? O sea, la persona no escapó. No escapó, sería un intento de fuga. Por eso que Carabineros se tuvo que desplegar, decíamos Rodrigo, en los cuatro puntos cardinales de la cárcel. Incluso llegó el piquete de fuerza especial, que habitualmente hace el recorrido por la calle 1 Sur, en el centro de la ciudad de Talca. No ocurrió entonces el intento de fuga. Aparentemente sería un imputado, lo que señalaba el comandante de Carabineros Vargas, que se apersonó en este centro presenciario. Un hecho que no es menor, porque ya en pocos días hay dos intentos de fuga. Anteriormente fueron dos internos que estuvieron en la parte alta de los techos de la cárcel de hombres, ubicada en pleno centro de Talca. Como dices tú, Rodrigo, muy cerca del principal coliseo deportivo, el estadio oficial de la ciudad de Talca. Ha vuelto la normalidad, en todo caso Carabineros se encuentra investigando este hecho, al igual que también personal especializado de la policía. Investigaciones son hechos que no son menores y que afortunadamente ha terminado sin personas de sedada, ni internos, ni tampoco funcionarios de jandemería. Lo que tenemos entendido es que hasta ahora se está realizando el famoso contómetro de los internos, quienes fueron especialmente los que intentaron fugarse. Por lo menos uno fue encontrado en los techos. Esto estaría totalmente confirmado por funcionarios de Carabineros Rodríguez. Ok, Miguel García, muchísimas gracias. A, de Línea Maule.cl, para que también los puedan seguir en sus redes sociales, en Línea Maule.cl, que generosamente se conecta con nosotros. Miguel, abrazo para ti y para toda la gente que trabaja en ese hermoso sitio. Un abrazo. Chao, gracias. Un abrazo, Rodrigo. Buenos días. Gracias a ti.